Estamos, que bueno que me recordaron la hora porque tengo tanta paz aquí en Castelli, en la estancia La Raquel, que es imposible pensar en el tiempo porque la verdad es un lugar precioso y no solo está la estancia La Raquel, sino hay un montón de actividades en toda la ciudad de Castelli en donde se pueden acercar a visitarla. En este caso yo les contaba cuando comenzamos el móvil que íbamos a hablar de un programa cultural que se llama Jesús el Camino y para eso estoy con Ricardo Marcioni, con... perdón, Jorge Marcioni y con Ricardo González Orono. Ellos me van a contar, son los encargados de cultura de aquí de Castelli, de qué se trata este programa de Jesús el Camino. Hola Daniela, buenas tardes a todos. Bueno, yo pertenezco a la asociación Jesús el Camino. Es una asociación que hace 16 años que decidimos poner en escena una representación para Semana Santa, los días jueves, viernes y sábado santo. Es un auto sacramental, se representa un teatro de mansiones donde participan 140 actores que comparten con el público en un predio en el Calvario de Castelli, a orillas de la laguna La Rosita. Y bueno, ahí hacemos toda la representación de lo que fue la vida pública de Jesús, desde el bautismo, las enseñanzas que Él nos dejó, los milagros y toda su Semana de la Pasión, donde la representamos con mucho orgullo y bueno, y con el corazón para toda la gente que nos quiere venir a visitar. Y hace 16 años atrás, ¿cómo se les ocurrió empezar con este hecho artístico que hoy ya lleva tantos años aquí en Castelli? Bueno, la idea arrancó del párroco de aquel entonces, el párroco Gustavo Ribeiro, que conjuntamente con el señor Gustavo Cheguán, que es el autor y el director de esta obra, pusieron en nuestros corazones esta representación y bueno, desde ahí arrancamos un puñado de voluntades y con el tiempo fuimos consolidando y bueno, hoy con mucho orgullo podemos decir que en Castelli es uno de los eventos que ha trascendido en el tiempo y eso es lo que queremos realmente marcar, que trascienda a nosotros y a nuestras generaciones. Los artistas, porque hablaba de muchísimas personas que participan en este evento, ¿son todos de aquí de Castelli? ¿Es gente que se traslada desde otros lugares para ese hecho artístico? Bueno, empezamos con gente de acá de Castelli, pero se ha incorporado gente de nuestras localidades vecinas, como Pila, como Lesama, como Dolores. Queremos compartir, esto está abierto a todo el mundo, digamos, es para que lo vengan a ver, es todo de entrada libre y gratuita y bueno, eso es lo que queremos, compartir en Semana Santa un momento de fe y de reflexión. Me imagino que esta Semana Santa en particular, la que pasó hace muy poquito, debe haber sido un poquito más especial para ustedes, porque nada más ni nada menos, tenemos un Papa que es argentino y me imagino que eso cambia un poco en la función de transmitir esperanza y amor en ustedes, ¿no? Por supuesto, revitalizó y rejuveneció todo el esfuerzo que tenemos durante todos estos años y justamente en este año, en el año de la fe, realmente nos regalaron esta alegría inmensa de tener un Papa argentino. Eso nos da mucha más fuerza para seguir hacia adelante. ¿Hay alguna razón por la que se realiza el evento ahí en La Laguna? ¿Es por algo en particular o simplemente fue porque se decidió hacerlo ahí? Vuelvo a repetirle que a orillas de La Laguna hay un calvario que los invitamos a todos a conocer, es el segundo calvario en importancia dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Está hecho todo en Mayólica y junto al calvario hay un predio que es muy atractivo y ahí hicimos escenarios para que de alguna manera el público pueda visualizar de manera clara toda la representación que se hace ahí en ese lugar. Ricardo también participa activamente en la creación y en la continuidad de este espectáculo, ¿verdad? Bueno, yo estuve en el comienzo de este espectáculo y en esto, por supuesto, que a lo largo de estos 16 años ha habido mucha gente que ha ido sumándose y alternándose. Yo en este momento, uno cuando participó en algún momento de Jesús el Camino colaboró, creo que nunca se llega a desprender, aunque no esté activamente, sigue siendo parte de Jesús el Camino porque es un evento que es de Castelli. Si bien hay una asociación que es la que maneja, comanda, es un evento de Castelli y lo distingue y la gente de Castelli se siente orgullosa de tener este evento donde lo visita tanta cantidad de gente como ocurre cada año. Y bueno, tuve la suerte de estar también en el comienzo con Gustavo Ribeiro, con Gustavo Cheguán cuando se inició esto y durante algunos años también participando, trabajando, colaborando. Yo no actué, pero sí hay muchas formas de participar y de colaborar. Sin duda. Porque habla de 140, digamos, artistas, de 140 actores, pero también es infinita la cantidad de personas que colaboran en lo que es la escenografía, la puesta. Sin duda toda la gente que se acerca de alguna u otra forma también está participando de ese hecho artístico que no es el único aquí en Castelli porque sé que hay un montón de otras fiestas populares que se realizan acá, de eventos, de cosas muy interesantes para aquellas personas que se quieran acercar. Sí, efectivamente. Durante el mes de enero y febrero, ya hace un par de años también, que desarrollamos un programa que se llama Noches de Peatonal y que nació por la necesidad de generar un espacio para artistas y artesanos y fundamentalmente para la familia, un lugar donde pudiera reunirse los mayores con los chicos. Y bueno, se encontró este espacio, se hace en la calle Céntrica, durante un escenario, durante estos dos meses, y allí vienen artistas no solamente del lugar, sino también de la zona. Y también lo visitan muchísima cantidad de gente de distintos distritos de la zona, y artistas que se han enterado y que han llamado para poder participar. Y dicho sea de paso, con el alcance que tiene este programa, invitamos a todo el que quiera en enero y febrero y a lo largo del año también tenemos... ¿Hay algún evento que me quieras recordar antes de cerrar que va a haber aquí en Castelli? Sí, en agosto, como el 30 son las fiestas patronales, el 31 el aniversario del pueblo, se hace la semana de Castelli, y en el mes de noviembre nuevamente se va a editar una fiesta de Castelli, el 22, 23, 24 de noviembre, que va a ser la fiesta, la fiesta gaucha de Juan José Castelli. Castelli fue un gran defensor del hombre de campo y bueno, en honor a él también se hace esta fiesta. Muy bien. Práximamente el 25 de mayo una fiesta para revalorizar todas las fiestas patrias. Hay muchos eventos aquí en Castelli en los que te podés acercar a participar, que podés venir, podés visitar aquí todas las estancias, todas las zonas rurales que tiene Castelli, participar activamente también de estos eventos, y por supuesto en un ratito vamos a estar hablando, si nos da el tiempo seguramente de la pesca, porque comimos una aliza muy rica, y hay mucha actividad pesquera aquí también, así que vamos a hablar en un ratito de eso también. Chicos, muchísimas gracias, muchísima suerte con los eventos y las fiestas que se realicen aquí. Volvemos cuando quieran, aquí estamos desde Castelli, chicos. Muchas gracias Dani, sí, en un rato volveremos.